Cuatro cuadrangulares, doce producidas. Sale un trueno peligroso, la pelota va para atrás. ¡Qué palo, mano! Para que la cuña perillete, el nativo de Ciudad Obregón, viene y pega esta tremenda tabla. No había duda, desde que tronó el madero, que esa pelota se iba para el otro lado. Se quedó a Viles como un espectador más y con el bambirazo de José Carlos Ureña. Los materos de Culiacán han tomado la ventaja. ¡Una carrera por cero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tabla! Vean nada más cómo conecta. ¡Qué bárbaro! Hizo pedazos ese picheo. Salió auténticamente como un trueno por todo el jardín izquierdo. El poder de José Carlos Ureña salió de línea por todo el izquierdo, de verdad que mostrando tremendo power para darle ventaja.